Hola que tal amigos yo soy Miguel Méndez y bienvenidos a un nuevo video En serio perdónenme casi dos meses que no subí a video, es que he estado muy ocupado pero ya en serio les prometo que me van a poner las tiras, nuevo año, nuevo comienzo aunque ya pasaron tres meses desde que comenzó el año pero no importa Cuéntenme como han estado, todo bien en casa, tranquilo, disfrutado de todos los fines de semana a lo largo que nos ha traído Marzo, en serio Marzo si me estás viendo te mando un fuerte abrazo y muchos besos Como se podrán haber dado cuenta en el título del video hoy estaré reaccionando al video musical de I Can't Get Enough de Selena Gomez, J Balvin y no sé quién más Aclaro que solo he escuchado la canción mas no he visto el video así que no vayan a empezar a comentar de oye ya viste el video de seguro y solo estás actuando, no, no he visto el video así que cálmense Por aquí tengo mi computadora en donde voy a estar poniendo el video y lo voy a dejar allá y yo lo voy a estar viendo y ustedes les aparecerá en cualquier lugar de esta pantalla y cuando yo vea algo que les quiera platicar o no sé, o sea algo que me impresione le voy a dar pausa y se los voy a empezar a platicar así que sin más que decirles vamos a comenzar bueno amigos ahora sí le voy a dar play al video ok, lo primero es que ella está así toda acostada y de la nada ok de lo que estoy entendiendo es una cama de lo que entiendo, o sea es tremenda cama y ella se ve así chiquitita, o sea no sé si rentaron un tremendo lugar para hacer esa tremenda cama o fue un efecto que se hizo, no lo sé, pero así se ve padre o sea la tremenda cama y ella así como que chiquitita se ve raro, pero se ve padre es que el que acaba de pasar ahí no entiendo se cayó o le empujó o fue parte de la escena que está pasando ahí lo voy a regresar porque tengo que ver si le empujó porque si le empujó chival mañana tú y yo no vamos a... no es cierto no es cierto, no es cierto, calmado pero sí quiero ver si si le empujó o ella se cayó, o qué pasó si fue parte de la escena ok, ok ella se cae hacia atrás y él como que disimula agarrar como que su mano pero no la logra agarrar entonces como que ella sigue con su... con su canción ok, ya, ya y Selena y se va a correr como flash ay, que padre está en la cama y como que una tremenda cadena así, no sé de qué es la verdad no les voy a mentir así que no sé de qué es está la cadena y no sé quién es ese de pelo azul la verdad no sé si es Tiny o Benny Blanco ajá, según yo son los dos otros que trabajan pero no sé si es Tiny o Benny Blanco sigamos bueno vuelta ahí está Selena ok, no sé si el osito que está saliendo de atrás estaba ahí desde el principio o lo acaban de poner ahí no tengo la menor idea what's up i get oh i it it yeah cuz i get get crazy i chico cuando di osea es como de que onda contigo te conozco no te conozco pero ni que importa no es que vamos a bailar no te conozco hermosa hermosa cuando haces su voz elena ve este video pero quien no entiendo quien es benny blanco y quien es tiny quiero saber esa diferencia contras ok ahi esta la perspectiva mas alejada de como se ve pero si lo sigo sin entender si es un efecto o si es una tremenda cama no lo se ayudeme supongo que es una tremenda cama porque hay como que varias sábanas osea se ve como que cortadito por partes no se si es parte de de la sábana que esta como cortada o son varias sábanas no lo se osea tengo que averiguar le voy a preguntar a selena oye que como fue esa escena osea no lo entiendo osea osea y ya eso fue todo toda esa tremenda cama si era grande o si era el efecto que le hacían a las personas no se no tengo ni la menor idea ajá de lo que había subido a su historia asi como que aparecian pero no me acuerdo bien si estaba alto o era normal pero bueno comenten cuanto le dan del 1 al 10 yo sinceramente le doy un 10 en serio no solo porque cante selena no obviamente no si no porque osea su producción se esforzó todo eso no solo porque selena gómez bueno que se lo lleva todo todo se lo lleva asi pum se lo lleva todo 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 pero bueno amigos eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse y activar la campanita para que les notifique cuando yo suba un nuevo video y en serio me voy a esforzar voy a subir mas videos seguidos no se olviden de seguirme en mi cuenta ya saben que estará apareciendo por aca abajito y que igual estará apareciendo al final del video y en la cajita de descripción y sin mas que decirles hasta un proximo video